¡Buenos días amigos de la nominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Yakutsu Nomidor On. Y es día lunes 8 de mayo, empezamos la semana de manera bastante bastante riquina. Ya vimos las noticias de China, esos bufos locos que se vienen a muchas unidades, incluyendo a Tetis, y no va a llegar a Global igual que su otro bufo, así que olvídalo. Pero bueno, tenemos que saber cuál es el banner de esta semana en Global, porque la próxima semana se viene Afrodita de Pisces Armadura Divina, y Tensen nos la pone un poco complicada, porque la que se viene es una unidad brutalmente meta, una de las mejores unidades actualmente del meta de Global, y que dudo que vaya a salir del meta en un buen rato, me refiero a la Emperatriz Serafina, vuelve su banner, unidad EX, tenemos aquí con esa letra bastante rara, ¿qué tipo de fuente ocuparon? Ahí es diferente a las que ocupan con las otras unidades, y bueno, el banner es Serafina, va a estar esta semana, no se va a unir al pool, y repito, es una decisión complicada para los que no tienen a Serafina, y tampoco van a querer perderse a Afrodita Divino, porque ambas unidades son bastante buenas. Si nos vamos a China, podemos ver que el uso de unidades, recuerden que este porcentaje toma en consideración todos los duelos galácticos, desde Oro 4 hasta Legendario, o sea, todas las categorías de pelea, y el meta en cierta forma cambia de un rango a otro, lo que se juega en Legendario no necesariamente es lo más efectivo que se juegue en Oro o Platino. Está Canon de Géminis en primer lugar 51%, Hashun en el segundo 40%, Thanatos en el tercer lugar 31%, Atena RC en el cuarto lugar 29%, Afrodita de Pisces Armadura Divina en el quinto lugar 25%, luego Shura 24%, luego Doko 22%, Shion Sapuri 20%, y ahí viene Serafina también 20%. Están muy igualados los rankings de unidades aquí en China, así que ambas unidades, Afrodita y Serafina, son muy 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 usadas y muy baneadas. Mientras que aquí en Global, bueno, la cosa está más o menos igual, ¿no? Primero Canon, segundo Hashun, segundo Tanatos, luego Shion Sapuri, Atena, Shura, Saga Sapuri, Manigoldo Doko, y ahí está Serafina también con un 21.6%. Así que, como pueden ver, el ranking de Serafina está bastante alto. ¿Por qué Serafina es una unidad muy requerida, muy usada? Bueno, en primer lugar, cuando empieza el combate, te dan a elegir entre tres distintas habilidades, el Abismo de la Tormenta, Mar de Coral y Continente Perdido. Cada una de ellas es bastante útil. El Abismo de la Tormenta ataca a un enemigo y el golpe va rebotando en los enemigos adyacentes y hay probabilidad de congelar al enemigo. El Mar de Coral es una de las mejores habilidades de Serafina. Reduce el daño de todos los aliados y además cuando un enemigo ataca, va reduciendo el daño de ese enemigo en un porcentaje, lo cual vuelve que tu party se vuelva más sólida, más resistente a daño. Y en un turno, cuando golpea a un enemigo tres veces, a un aliado, perdón, tres veces, esa unidad va a curar una vida dependiendo del ataque de Serafina. Así que es una habilidad muy completa para defensa y el Continente Perdido marca a un enemigo. Ese enemigo no puede ejecutar atac, habilidades, solamente su básico y luego de hacerlo daña a ese enemigo y puede a todos los enemigos y puede congelarlos. Además de eso, tiene una barra que se va llenando y cuando se llena a lo Thanatos, a lo Alon, a lo Papillon, activa el Reino del Agua que emana, que hace daño a todos los enemigos, te cura a todos los aliados y hay una probabilidad de congelar. Lo que hace Serafina hace esos congelamientos random que al final te terminan congelando toda la party y te puede, te arruina estrategias, te arruina combos, etcétera, etcétera. Es una unidad bastante, bastante interesante y por algo es meta, por algo todo el mundo la ocupa. Entonces la pregunta aquí es ¿Ir por Serafina o ir por Afrodita DC? La verdad es que es una pregunta complicada porque si no tienes a Serafina, yo no la dejaría pasar. La verdad es una unidad muy, muy interesante. Afrodita también lo es. También está el tema que Afrodita al ser una unidad S solamente te va a pedir libros azules, mientras que Serafina al ser una unidad X te va a pedir libros verdes y eso significa el doble de libros azules. Ahí tienes que ver qué unidades tienes, qué alineaciones tienes y cómo Serafina podría potenciar lo que ya tienes versus cómo Afrodita podría potenciar lo que ya tienes. Por eso dije que es una situación complicada para los jugadores porque te ponen a escoger entre dos cosas que sirven mucho, le sirven mucho a los jugadores y bueno ahí debes decidir. Vas a lanzar por Serafina, vas a esperar por Afrodita. Ojo, esta pregunta es para los que no tienen a Serafina, así que respondan por favor muchachos. Cuídense mucho, espero que les haya gustado el vídeo. Quiero leer tus comentarios en la sección de comentarios ahí en el vídeo. Cuídense mucho, deja like, suscríbete, no olvides que estoy en Twitch todos los días haciendo directos de Honkai Star Rail, el nuevo juego que está revolucionando todo el mundo de los videojuegos, así que anda a verlos porque el juego está muy bueno, todas mis redes sociales están ahí en pantalla. Cuídense, nos vemos en la próxima.